Eres el hombre que toda mujer pretende Que cuando entra al salón derrite el corazón Se lleva a la que quiere Yo soy la mujer Deseas que van bien de frente Que siempre busca más Que llega hasta el final Que nada la detiene Por más que intentes esquivar mis besos Voy a comerte hasta llegar a tus huesos Mi boca sí que sabe de eso Quiero besarte Mucho, mucho, mucho Besarte Mucho, mucho, mucho Poner a prueba los inconsentidos Bailar el ritmo de nuestros latidos Quiero besarte Mucho, mucho, mucho Amarte Mucho, mucho, mucho Subir la música de los gemidos Y despertar a todos los vecinos Vesarte Quiero besarte Más Quiero besarte mucho, mucho, mucho Vesarte Acércate más, abrázame, así, quiero besarte más Quiero besarte mucho, mucho, mucho Bien, bien, acércate más, abrázame, así, quiero besarte más Quiero besarte mucho, mucho, mucho Tú eres el hombre que siempre soñé, tenerte cerca me grisa la piel Ya no me esfuerzo por disimular, mi monte de Venus se vuelve un volcán Del último pelo a la punta del pie voy a comerte entero como un tentempié Escondimentarte con crema y con miel, poquito a poquito vas a enloquecer Voy a comerte hasta llegar a tus huesos, mi boca sí que sabe de eso Quiero besarte mucho, mucho, mucho Besarte mucho, mucho, mucho Poner a prueba los inconsentidos Bailar al ritmo de nuestros latidos Quiero besarte mucho, mucho, mucho Quiero besarte mucho, mucho, mucho Subir la música de los gemidos Y despertar a todos los vecinos Mucho, mucho, mucho Besarte mucho, mucho, mucho Voy a besarte Mucho, mucho, mucho Quiero besarte Mucho, mucho, mucho Gracias por ver el video.